¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy lista para ir al gimnasio. Solo decidí tomarme un tiempo antes de irme para grabar este video. No es un propósito de año nuevo, por cierto. Esto de ir al gimnasio. Ustedes saben que siempre he sido una persona que paga al gimnasio. Pero los últimos meses no había ido por cuestiones económicas. Y bueno, ya puedo volver a ponerme las pilas. Y dio la casualidad que justo el momento en el que pude volver al gimnasio coincidió con el año nuevo. Entonces, cuando llegué al gimnasio dije, seguramente las personas que ya venían regularmente a este gimnasio deben de pensar de que... Otra persona que se puso el propósito de año nuevo y iba a dejar de venir después de la primera semana. Y yo... Ya sé, pero no era el caso. No era solo por el año nuevo. Me gusta tener una vida fitness. Pero bueno, ese no era el tema de este video. Dibagué como siempre. Hice una encuesta en Instagram. Para que ustedes decidieran si querían un video de folleto de ofertas o un video de pláticas de mediodía. Y la votación la ganó pláticas de mediodía. Así que ese es el video que les traigo hoy. Y puedo hacer el video de ofertas la próxima semana. Me robé. Porque siempre digo me robé. Porque no es robo. Están ahí para que los tomes. Agarre un folleto de ofertas de Target. Ahora todos mis folletos van a estar en inglés. Pero los vamos a traducir al momento de hacer los videos. Porque pues Estados Unidos no hacen folletos en español. Al menos no a las tiendas a las que he ido hasta ahorita. Mañana voy a ir a visitar un supermercado hispano. Tal vez ahí tengan folletos en español. Pero sí, ese lo puedo hacer la próxima semana. Pero por lo pronto ganó la votación el video de pláticas de mediodía. Y tenía un tema planeado. Bueno, no planeado porque nunca planeo lo que voy a decir. Pero ya había pensado en hablar sobre el cambio. Porque la única constante es el cambio. Y ahorita he pasado por muchos cambios en mi vida personal. Entonces como que me había sentido inspirada en hablar de eso. Pero hoy que desperté en la mañana. Estaba checando mis redes sociales como suelo hacer cuando despierto. Que es un hábito que tengo que cambiar. Por algo más saludable que revisar las redes sociales. Estoy consciente de ello. Y voy a trabajar en eso. Checar las redes sociales debería ser. Mucho después, no prioridad. Pero el punto es que estaba revisando las redes sociales. Y seguramente muchos de ustedes lo vieron también. Porque es tendencia mundial ahorita. Y que veo las noticias. Y me doy cuenta de cómo escaló el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Ahora, no voy a hablar como de la cuestión política del conflicto. Porque carezco completamente de conocimientos de política mundial. Política en general. Pero muchísimo más sobre toda la historia del conflicto en Medio Oriente. De repente he intentado leer un poco al respecto. Pero de verdad termino súper confundida. Porque son años y años de conflictos. Y muchos grupos en contra de otros grupos. Y alianzas entre grupos y otros países. Y política y extremismo religioso. Y industria militar. Y no logró entender completamente lo que está sucediendo allá. Entonces no voy a hablar de eso. Pero estaba leyendo las noticias de esto. De que Trump ordenó el ataque a uno de los generales. Y que ahora los iraníes están muy enojados. Y quieren tomar venganza extrema en contra de Estados Unidos. Y honestamente mi primera reacción fue... Me voy a ir a México. Fue extremadamente... Sacante de onda. No sé cómo describirlo. Fue un shock. Porque obviamente... Sé que estoy hablando desde un lugar de paranoia. Probablemente. Pero... Como una persona con ansiedad que soy. Mi mente tiende a divagar y a irse a posibles escenarios. Pero siempre empieza por el peor posible escenario en cualquier situación. Eso es lo que genera la ansiedad. Entonces... Me empezó a dar mucho miedo. Porque yo ahorita estoy en Philadelphia, Pensilvania. Y por un lado tenemos a Nueva York. Y por otro lado tenemos a Washington D.C. La Casa Blanca. Entonces... En todas las películas... En el caso del ataque terrorista del 11 de septiembre... Tienes a Nueva York aquí como blanco para... Símbolo de la soberanía y el capitalismo americano. Y... La estatua de la libertad y... Blanco fácil. Por otro lado tienes... Washington D.C. La Casa Blanca. El Pentágono. O sea... Y... Vila del viaje queda justo en medio. Entonces... Leyendo noticias de que... Los iraníes querían empezar... A probar armas nucleares... Para atacar a Estados Unidos... Y pensando... Estos dos lugares son... Bastante atacables... Y... Yo estoy en medio... Y no es una distancia larga... Entonces... Empecé a entrar en pánico... Pero luego... Después de el pánico... Que ahí sigue... Detrás de... Mi mente... Es... Constante... Ha sido constante todo el día... Pero... Después de eso... Me empezó a generar... Mucha... Pero mucha frustración... Porque... Los seres humanos... No aprendemos... Normalmente... En México decimos que... Los seres humanos aprendemos a golpes... Que... Si estás saltando en la cama... Y tu mamá te dice... Que no saltes... No vas a aprender... Hasta que te caigas... Y te pegues... Y después de haber sufrido... Entonces... Viene el aprendizaje... Pues... Aparentemente... Ni con eso... Logramos aprender... Porque... Hemos visto... A través de los años... Que... Todos estos conflictos... No llevan a nada... Bueno... Obviamente... Hay personas... A las que les beneficia... En términos de poder... Y de dinero... Pero... Pero... Como sociedad... En general... No... No se gana... No se gana... Y... No logramos... Entenderlo... Estamos... Repitiendo patrones... Que... Ya hemos... Seguido... Y que ya hemos repetido... Y... Lo estamos volviendo a hacer... Lo estamos volviendo a hacer... Y... Me genera mucha frustración... Porque... 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 Se supone que... Somos... Humanos... Y... Lo último que tenemos... Es... Humanidad... No tenemos humanidad... Se supone que somos... Una civilización... Moderna... Estamos en el 2020... Y... De civilizados... No tenemos... Nada... Y... De modernos... Tampoco... Porque... La guerra... Me parece... Una de las cosas... Más... Arcaicas... Que puede haber... Se me hace como... Tan... Medieval... Obviamente... Ahora en la guerra... Tenemos... Muchas armas... Muy modernas... Pero... El concepto... De la guerra... Como que... Uno esperaría... Que después de... Dos mil... Veinte años... Hubiéramos... Aprendido un poco... Y hubiéramos... Trascendido eso... Y... Realmente... Hubiéramos llegado... A una... Manera... Civilizada... Y humana... De resolver conflictos... Pero... No... Y... Eso me genera... Mucha... Pero mucha frustración... Y lo que más coraje me da... Es que todo este tipo de cosas... Se haga para perseguir... Intereses personales... Tan... Pero tan superficiales... Y tan banales... Como es el dinero... O el poder... Que el día que te mueras... No te van a saber a nada... A nada... Y... Por eso seguimos... Alimentando... Estas... Culturas... Militares... Tan... Tóxicas... No es posible que no podamos resolver conflictos... Entre naciones de manera civilizada... En el año... Dos mil... Veinte... Me desespera mucho... El presidente de Estados Unidos... Pero no... Voy a meterme en ese tema... Porque estoy viviendo... En su país... Y yo sé que... Es un país... Con libertad de... Opinión... Y de expresión... Pero... Lo último que quiero... Son conflictos... Pero me desespera mucho... Me desesperan mucho... Todos los líderes de las naciones... No estoy diciendo que yo haría... Un mejor trabajo... O que yo sepa... Cómo tienen que hacer su trabajo... Pero... Siento que son como... Niños grandes... Peleando por juguetes... Que en este caso los juguetes son... Petróleo... Dinero y... Territorios... Ay no... No... No sé... No sé... No sé qué podemos hacer nosotros... Para... Para cambiar algo... Y eso es frustrante... Porque... Me dan ganas de... Meter a todos como los participantes del conflicto en un cuarto y decirles... Abrácense hasta que se resuelvan sus problemas... Que yo sé que no es viable... Pero... O como de... Prender algo en su cabeza... Un chip... Cambiar un chip... Para que se dieran cuenta de... Lo que es realmente importante... Y de... El daño que están generando... Por satisfacer... Algo tan superficial... Yo sé que... El dinero mueve al mundo... Pero... Eso no significa que... Sea... Lo correcto... Ojalá pudiéramos... Volver a vivir de trueques... Yo sé que tampoco es viable... Así que va a haber gente diciendo... Así que... No sabes de lo que hablas... No sabes de economía... No sabes de política... No estoy opinando de economía... Ni de política... Solo... Expreso mis frustraciones... De que sean temas tan importantes... Cuando... Para mí... Hay cosas... Muchísimo más importantes que esas... Si... Si quiero generar dinero... Mientras... Vivo esta vida... Es solo porque... Sé que me tengo que preocupar por él... Por la manera en la que funciona nuestra sociedad... No porque genuinamente me interese el dinero... Y... Eso apesta... Sí... No sé... Ya sé que estoy divagando mucho en este video... Pero... Muy triste... Muy triste... Muy triste toda la situación... Pero bueno... Solo quería... Expresarme... No sé... No sé... No espero nada en realidad... Solo quería expresarme... Voy a deshabilitar... Los comentarios... Para este video... Porque... No quiero... Empezar... Debates políticos... Ni económicos... Ni religiosos... Ni de ningún tipo... Así que... Creo que... La mejor manera de mantener la paz... Es... No darles libertad de expresión... Es broma... Es broma... Pero de todos modos lo voy a hacer... Yo sé que ustedes me conocen... Y saben... Lo que quiero decir... Con todo lo que estoy diciendo... No se tomen algunas cosas tan literales... Es el internet... Pero bueno chicos... Quería compartir con ustedes... La manera en la que me siento... Y... Pues no nos queda de otra más que... Intentar imprimirle... Un poco de positividad... Y de amor... Al mundo... En nuestro día a día... Con las personas con las que interactuemos... Incluso si... No tiene un... Efecto a... Mayor escala... No hay... Tantas otras cosas que podamos hacer... Así que... Hagamos lo que podamos... Mientras podamos... Y... Ahora cada vez que escuché un avión... Voy a estar así... Misil... Se acaba de escuchar un avión... Y yo... Ya... Bomba... Bomba... Ya... Por lo pronto... Yo... Les mando... Mucho amor... Y mucha luz... Esperemos que... Podamos difundir eso... Poco a poco... A todo el mundo... Porque... Al mundo le hace falta mucho amor... Y mucha luz... Bueno chicos... Ya me voy al gimnasio... Porque... Tengo que pensar en otra cosa... Adiós... Adiós...